Hola, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González y en el video de hoy les vengo a traer los episodios 1 y 2 de esta nueva serie que voy a arrancar a ver acá, acá está, miren, esta nueva serie que voy a arrancar que es Modelo Encubierta sí, Modelo Encubierta, así que bueno, esta nueva serie en la que voy a arrancar y va a estar, está muy buena, eh, está muy buena, quiero que la miren, quiero que me acompañen a leerla bueno, a mirarla porque la verdad que está muy buena, de verdad es muy divertida, muy entretenida así que se van a enganchar, es cortita, es cortita, dura 9 episodios, no dura mucho por eso va a durar solamente esta semana, pero de verdad valió la pena hacerlo valió la pena traducirla porque la verdad que dije, no, tenía planeado esta semana, o sea hoy hubiera arrancado con, eh, ya con los episodios nuevamente en español pero dije, no, voy a hacer una más, voy a hacer una más y bueno, cuando la vi y leí de qué se trataba y todo, me animé y, y la traduje, así que bueno, ahora ya voy por el episodio 5 traduciéndola, no pero bueno, eh, hoy voy a estrenar justamente el 1 y el 2 nada más, así que bueno, muy bien vamos entonces, no, lo que pasa es que yo me adelanto bastante así ya, ya tengo adelantado, vieron porque si no, eh, hacerlo muy sobre, muy sobre la fecha no da entonces bueno, vamos a arrancar entonces con, con, con esta serie dice un día en la vida, el episodio 1 eres una chica normal de día, pero modelo en cubierta de noche ¿puedes manejar esta doble vida? quizás sí o quizás no bien entonces, eh, a ver, mi look, bueno, eh, yo estoy utilizando este en mi otra partida por lo cual voy a ir aquí lo mismo el pelo, bueno, el pelo, miren, está muy bueno, o sea, hubiera usado este pelo hubiera usado este pelo, pero pagar para pelo, no, no tengo ganas este ya lo usé en enémica mortal, lo cual no va voy a usar este, bien me gusta más este y vestido, eh, no, vestido me gustó ese, ese azulcito porque después, o sea, este no va, pero bueno este, este está bueno también, este outfit pero no soy muy fan de, del pantalón, eh o sea, el pantalón, me gusta más cuando la mujer usa vestido y todo entonces, bueno, eh, bien, perfecto eh, y la verdad que, eh, y bueno, no, y decirles que los zapatos no combinan ni nada, eh pero ni ahí, que mal gusto que tienen para combinar la ropa pero bueno, un asesor de imagen urgente ya perfecto, guardate este look y arrancamos episodio 1, un día en la vida maravilloso, feroz 10 cuadros más y creo que lo tenemos fabuloso, eso es una envoltura está muy alto, ¿no? sí entonces ah, otra vez fabuloso, eso es una envoltura entonces, ¿qué sigue? tienes tu prueba de Victoria's Secret y luego nos vamos a casa me temo que nuestra semana en la ciudad de Nueva York habrá terminado oh, pero me encanta estar aquí ¿me quejo o lo acepto? no, me quejo, porque me encanta Nueva York a mí ¿por qué tenemos que irnos? ¿no puedo terminar mis estudios en línea o algo así? ojalá no tuviéramos que irnos tampoco pero tus padres solo te permiten ser modernos y mantienes alguna forma de normalidad en tu vida sí, lo sé, toda la reunión por la que tengo dos identidades a veces siento que eres como mi segunda mamá y no solo mi gerente les prometí a tus padres que te cuidaría entonces no eres solo mi cliente, ¿sabes? me alegra que te sientas así me encanta trabajar contigo, Lola vuelve al trabajo entonces, un último ajuste y acá tengo que poner mi nombre y yo le puse Fiorella en homenaje a una amiga entonces le voy a poner Fiorella eeeh sígueme Fiorella Fiorella, ¿cómo estás? te ves genial gracias estoy muy emocionada bien, empecemos tenemos mucho looks tenemos mucho looks ay, looks sí tenemos muchos looks que superaría absolutamente nada de tiempo ¿con qué segmento quieres comenzar? quiero empezar con ángeles en el infierno bulevar de baile eh, secretos de las ciudades yo elegí eeeh la primera ángeles del infierno ángeles en el infierno disculpen ángeles en el infierno gran elección ese es mi favorito después de dos horas de probarse trajes para el desfile de moda estabas bajo tu look final del día ahora esta última pieza estará en nuestro primer eh, estará en nuestro segmento season and heaven season and heaven oh, ¿qué temporada voy a estar? otoño déjame intentar ay, pero parece un carnaval oh, es hermoso sí, pero siento que falta algo déjame apretar ay ahí vamos mejor ¿cómo se siente? se siente eh, sea honesto o o fingir eh, no prefiero fingirlo porque bueno tampoco le quería decir nada esto horrible, pero bueno ¿no te parece un poco ajustado? oh, no te preocupes solo tendrás que estar unos minutos dentro genial muchas gracias por venir nos pondremos en contacto contigo en los próximos días perfecto hablamos pronto adiós finalmente me quito ese incómodo pero hermoso tuendo mucho mejor ¿cuánto falta hasta que embarque a nuestro vuelo? 20 minutos ¿crees que tengo tiempo para tomar un café? mejor corre no esperaba una cola tan larga y solo tengo 5 minutos no puedo perder el avión eso sería un desastre mis padres se van a enojar mucho conmigo si lo hago y si nunca me van a dejar modelar de nuevo y si nunca me dejan modelar de nuevo si no llamo a Lola perderé mi avión ¿qué? ¿llamar a Lola para que se quede acá la fila? eh, y no yo quiero un café así que bueno no, no me va a hacer que me cobren necesito mi cafeína estará bien ¿nos lo perdimos? sí, nos lo perdimos pensé que te había dicho que corrieras corrí había una larga cola en el café bueno ahora tenemos que esperar 3 horas hasta el próximo vuelo bien hecho lo siento bueno, pero voy a mucha cola ¿qué culpa tengo yo? después de un largo vuelo estoy en casa estamos en el comedor Lola nos dijo que perdiste tu vuelo ¿por qué? bueno, eh me perdí el embarque porque estaba tomando un café ¿estabas tomando café? tu madre y yo estábamos muy preocupados lo siento papá no quise no tu comportamiento no estuvo bien ¿cómo te sentirías en tu madre? ¿cómo te sentirías en tu madre y no te ¿cómo te sentirías si tu madre no te dejara modelar más? ¿perder un vuelo por el que tenemos que pagar se volvería más importante? lo siento papá no volverá a pasar mejor no entonces ¿cómo estuvo Nueva York? fue eh divertido eh sí, divertido o sea, estuvo muy bueno fue absolutamente fantástico Lola y yo pudimos explorar hicimos un montón de compras y Dios mío Central Park es hermoso en esta época del año Desearía haber ido tú de todas las personas no puedes quejarte estuviste en Los Ángeles como un mes el año pasado filmando tu película ¿pudiste completar todo tu trabajo escolar? ¿sabes cómo nos ponemos tu madre y yo cuando nos estás saltando de las cosas? sí eh responsable eh eh sí, 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 le digo que sí tengo todo mi trabajo no hay absolutamente ninguna fe en esta familia de hecho, hago las cosas contrariamente a la creencia popular bueno, me alegra escucharlo ¿sabes lo importante que es retroceder una vez que sea mayor? lo mismo contigo, Josh sí, papá, lo sé oh, esa nota creo que me iré a la cama ha sido un largo día buenas noches buenas noches Dios mío estoy cansada no puedo esperar para irme a dormir tengo que decirles a mis chicas que he vuelto eh Shai, Sammy acabo de regresar esta noche wow me perdí no, en serio, me perdí otra vez a ver, no, en serio, me perdí eh acá qué emocionante no puedo esperar a escuchar todo sobre tu viaje ¿vienes a la escuela mañana? sí, pero no sé qué tan despiertas estaré jajaja no más de lo habitual esta vez tengo una excusa esta vez tengo una excusa ¿qué? ¿es el jet lag de tu mejor nuevo amigo? posiblemente jaja siento que estamos siendo reemplazadas es un milagro que nuestra amistad haya sobrevivido tanto tiempo jajaja muy divertido me voy a la cama las veo las dos mañana jejeje buenas noches adiós nena al día siguiente no veo la hora de volver a la escuela extrañaba a mis amigas casi olvido que tengo que ponerme mi ropa de Alice esto debería serlo ah, o sea ven que tiene dos personalidades tiene Alice por un lado y otra Fiorella Fiorella es la que sería la modelo la la que se expone a las cámaras y todo y después tenemos a Alice que sería un perfil más reservado para que no para que no la corran todo el tiempo en la calle entonces bueno eso deberían hacer los famosos pero bueno no lo hace los famosos le gusta que los corran ahora estoy casi lista para irme ¿dónde están mamá y papá? tuvieron que irse temprano para una reunión ¿qué estás desayunando? voy a tener eh palta con tostada o aguacate con tostados o eh eso no sé qué era pero dije lo de la lo de la palta palta con tostadas mmm ¿puedes prepararme un poco también? no puedes hacer tu propio desayuno grosera no lo entiendo ¿qué no entiendes? tú entiendo que quieres su privacidad pero ¿por qué molestarse con los trajes las gafas el nombre falso? me parece un esfuerzo tan innecesario como dijiste quiero mi privacidad sigo siendo Fiorella siempre que soy yo me bombardear cámaras y chicos solo quiero tener un like normal eh un ah no acá escribí mal disculpen solo quiero tener una vida normal y Alice me deja tener eso supongo que sí pero sigo pensando que estás loca yo también muy bien sí la verdad que sí estás no no está loca ¿por qué está loca? o sea si quiere si quiere camuflarse o sea chicos ¿saben los jodidos que te sigan cámaras todo el tiempo? o sea al que le guste bárbaro bien 10 puntos para arriba 100 1000 pero el que la persona quiere hacer una vida normal tranquila o sea no una cosa es que vos estés en la tele para la tele perfecto te pido autógrafo te pido fotos nos sacamos fotos no sé doy notas o sea los autógrafos ya nos usan más hoy en día pero bueno doy notas eh bueno eso está bien eh pero eh no pero o sea de verdad que que te sigan las cámaras todo el tiempo o sea parir a la supermercó que te sigan las cámaras o sea ya ya sería bastante bastante no bastante mal pero bueno no podés tomar ni un café tranquilo pero bueno eh yo no lo haría pero bueno eh no yo sí lo haría haría lo que hace Fiorella obviamente pero bueno me voy a mirar un un videíto y a la vuelta de este videíto arranco con el episodio número 2 así que no se lleguen a mover de ahí ya regresó al congreso bueno muy bien perfecto bueno si escuchan alguna bocina que se yo lo que pasa es que la gente está muy mal de la cabeza ya eh y lo digo a mi nivel mundial porque bueno eh con esto del coronavirus que se yo dicen ah no le vamos a tener miedo no le tenemos miedo que se yo bueno cuando se enfermen y les agarre esto no quiero que le vayan a rezar a los médicos ay atiéndame atiéndame que me duele no 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 te morís ahí en el camino pero bueno eh no en verdad quería aclararlo por las dudas si escuchan bocinas y todo eso porque bueno eh la gente está mal de la cabeza que vamos a hacer bueno a ver eh vamos con el episodio número 2 de vuelta al swing de las cosas estás volviendo a la escuela y tratando de adaptarte a tu vida normal después de estar en Nueva York durante una semana es más difícil de lo que crees eh no porque si eh le pones toda la merd no creo así que bueno eh hay que saber llevarlo nada más así que muy bien vamos a arrancar entonces con el episodio número 2 así que no se lleguen a mover de ahí arrancamos episodio 2 de vuelta al swing de las cosas hola cariño oye como estuvo tu viaje oh eso si eso quiero conocer todos los detalles de la boda de tu prima no es tan emocionante estuve enferma la mayor parte del viaje apenas pasé la recepción sin vomitar maldita sea eso pesta estás bien si estoy bien ahora que clase tenemos el primer periodo siempre me olvido tenemos historia arte eh la verdad que tener historia de primera hora es en volante se los digo por experiencia propia prefiero arte gracias a Dios no estoy de humor para pensar hola chicas oh Dios que quiere ella oye respuesta ruda respuesta corte eh respuesta ruda sé que nos odias así que debes estar hablando con nosotras porque quieres algo ¿verdad? siempre vas directo al grano ¿no? pero si tienes razón necesito preguntarte algo ¿y bien? en privado bien iré no como si quisiera hablar con esta noob de todos modos eh disculpa por Sammy o discúlpala o déjalo deslizar no déjalo deslizar o sea que discúlpala porque voy a pedirle disculpas por ella Dios ¿estabas diciendo? correcto eres cercana a tu hermano ¿verdad? sí ¿por qué? ¿estás saliendo con alguien en este momento? honestamente meterse con ella evita la pregunta eh y evitarla porque la verdad que me vas a cobrar eh así que evitarla prefiero todo gratis por el momento tendrás que preguntárselo tú misma pero eres su hermana seguro lo sabrías ah no soy exactamente tan curiosa claro o sea que sea la hermana no quiere decir que se meta en su vida los hermanos no se meten cada uno en la vida de uno o sea eh sí a veces sí a veces no pero la mayoría del tiempo no o sea cada uno se ve la suya punto a pesar de que sean hermanos o sea ¿por qué tiene que preguntarle todo? como si fuera la reportera o sea ¿qué te pasa? averigualo vos tengo curiosidad porque creo que él y yo nos veríamos muy bien juntos ¿no estás de acuerdo? ah realmente no veo cómo vamos no es obvio el chico más popular de la escuela yo soy la chica más guapa sin ofender es perfecto yo no muy bien clase tomen sus asientos y pasen a la página 212 comenzaremos nuestro nuevo tema hoy la chica más bonita ¿eh? si tan solo supiera después de un largo día a la escuela Josh y tú llegaron a casa oye voy a salir a correr ¿quieres subirte a mí? por mucho que me encantaría tengo una reunión con mi nuevo gerente ¿qué pasó con el viejo? estaba maldita absolutamente molesto muy bien bueno me voy a cambiar te veré más tarde ¿qué debo usar hoy en mi carrera? algo vibrante algo simple no algo vibrante o sea algo bueno sí obvio me quedo con esto va déjame estirarme antes de salir muy bien ya está ya estiró no va a tener calambres dios mío no puedo creer esto eres Fiorella Macetón la modelo no soy Fiorella Macetón la estrella de mar sí lo soy soy tu mayor fan ¿podría sacar una foto contigo? estoy muy cansada y sudorosa ahora mismo pero no quiero ser una de esas celebridades pretenciosas que no se toman fotos con sus fans decisiones decisiones sacarse una foto y lamentablemente no me cobran 25 o sea no ¿puedo darte un autógrafo en su lugar? ¿sin foto? oh ya veo eres una de esas celebridades pretenciosas oh dios ¿demasiada buena para tomar una foto con un fan? ¿con una fan? yo solo estoy tan sudada y olvídalo acabas de perder una fan dios oh tengo mensajes de texto oye hermana me alegra que me hayas servido un mensaje al menos tengo una excusa para tomarme un descanso de correr ¿qué pasa? solo quiero que sepas que mi amigo Will ha terminado está bien te pido mensajes de texto cuando esté afuera para que puedas distraerlo ¿también puedes recoger la acera a tu regreso? debes estar bromeando estoy corriendo lo sé es solo que mamá y papá están trabajando cuando está tardé la entrega tarda una eternidad está bien estaré pero me debes una está bien está bien pero me debes una gracias te veré pronto oh no hay una cola tan larga todos son chicos esto será fácil bueno vamos a empezar a seducirlos dice hacer un aviso o acercarse vamos a seducirlos va oye ¿alguien alguien más caliente aquí? o solo soy yo definitivamente eres tú chicos lamento entrometerme pero llego tarde a mi sesión de lencería ¿te importaría hacer orden antes que tú? oh no quisiéramos que llegara tarde para eso ahora ¿verdad? chicos déjela ir primero se le permitió cortar la se te permitió cortar la cola y pronto se encuentra pronto te encuentras en camino con la cena en tus manos la comida está aquí ¿qué pasa con esa mirada? estás vestida como Fiorella detener a tu amigo ¿qué dice? ah le habla el amigo ¿qué demonios Josh? no hay chicas calientes fuera uf eso estuvo cerca debería ponerme mi ropa normal listo vuelve a hacer Alice mucho mejor ahora estoy lista para irme ahí está hola Alice te esperamos lo siento estaba en la ducha en el teléfono y miren si yo digo en la ducha me van a decir pero yo fui al baño y no estabas o no escuché el joni o el agua así que es menos creíble que que nada así que prefiero prefiero el teléfono en el teléfono todo bien comamos Claudia me dijo hoy en la escuela que aparentemente te nominaron un globo de oro felicitaciones amiga Dios mío Josh ah felicitaciones amigo Dios mío Josh eso es increíble me acabo de entregar hoy yo mismo si es muy bueno es muy bueno es genial tienes la oportunidad de conocer a todas las celebridades ¿has pensado quién te vas a llevar? estaba pensando en Fiorella Macetón de ninguna manera ¿la conoces siquiera? sí conocimos a muchos amigos en común eso es muy bueno la próxima vez que venga tienes que presentarme sí ya veremos muy bien excelente bueno ya con esto con esto dicho y hecho y del dicho del dicho al hecho hay un solo trecho me voy a me voy a mirar un videito y a la vuelta de este videito me despido de este videazo porque ya me despido para mañana iniciar el episodio 3 así que no se chequen a mover de ahí ya regreso perfecto good excellent excellent muy bien el siguiente episodio alguien inesperado ¿conoces a Luke por primera vez en la escuela la credibilidad de tu secreto es criticada pero loco todos tienen que criticar en esta vida de mierda la puta madre bueno chicos y chicas espero que les haya gustado mucho el video de hoy boys and girls si les gustó por favor no olviden dejar su like en el video porque es completamente gratuito no olviden comentar también el video porque yo siempre les voy a estar dándole me gusta y respondiéndoles cada comentario que ustedes dejan así que comenten por favor se los pido que es muy importante comentar en los videos también no olviden compartir el video por todas sus redes sociales mediante whatsapp instagram twitter tiktok bueno todas las redes sociales que ustedes poseen y tengan así que por favor háganlo también no olviden suscribirse a mi canal se los pido por favor de rodillas de rodillas o no sé o acostado o arrodillado si arrodillado o de cunglillas bueno no sé pero por favor suscríbanse a mi canal se los pido por favor please y no olviden también activar la señorita campanilla esperen que así no suena bien así no se pierden cada vez que Lucho González sube un nuevo video a su canal de youtube.com y ahora sí será vamos con todo hasta mañana o o no o no o o o o o ¡Suscríbete al canal!